¿Has tomado todas las malteadas de proteína? Fija, pues mira, picarse no es malo. No, no es cierto, es puro natural, muchachos, es puro natural. ¿Cero chocho? Sí, no, mucho. No, es cierto. Este, no, ¿cero chocho? Pues nada, cuido mi alimentación. Ahorita justamente he cuidado mucho lo que es mi rutina, mi comida. Quiero estar al 100% para este 10 de agosto. Oye, ¿cuéntanos contento de participar con esta sonora? Sí, feliz. Te voy a ser sincero, yo no sé mucho el chisme de las sonoras, pero yo a estos señores que los conozco, a los otros también digo mucho respeto, pero a estos señores que los conozco yo los he visto justamente en Bellas Artes, los he visto en auditorios. Creo que de ahí se basa mi respeto. Se va a decir mucho de la original, no original. Creo que lo más importante es darle lo mejor al público y ellos siempre entregan el 1000%. Entonces estoy muy feliz y la neta bien agradecido, no es cualquier oportunidad. Y Emilio, él sabe, bueno, que en el pasado, en el pasado, pero ¿cómo van a poder estar? ¿Tiene otros compromisos? Ya lo voy a grabar y se lo voy a enviar. Y que te juzgue. Y que me juzgue. Mamá, lo voy a hacer excelente. Mira, si no pudiera estar por mi culpa, o por una culpa, o por un pesar mío, estaría yo preocupado y no podría estar aquí enfrente de ustedes. Pero no tiene nada que ver conmigo. Cuando algo no tiene que ver contigo, creo que quitártelo encima es lo mejor. Yo voy a dar el 100% de mí como siempre. Y nada, o sea, tengo grandes al lado que me toca, digamos que Vicente Fernández dice que el escenario siempre es para competir, ¿no? O sea, como artista te desconozco. Entonces es momento de mostrar lo mejor de nosotros arriba del escenario y estoy feliz de eso. Oye, pero tendrías que formar el mundo desde el día que tu madre me quiera alegría de él. Creo que lo más importante, voy a hacer su pregunta. Como ser humano, creo que yo soy muy apegado a mi familia, pero como artista soy egoísta, egocéntrico y celoso. Entonces para mí, mi necesidad o mi prioridad es el público. Cuando estoy arriba de ese escenario, no me importa nadie más que el público. Y darle lo mejor al público. Y la realidad es que si pudiera estar mamá, yo lo agradecería, pero no es el caso. Entonces sigue siendo mi prioridad al público. Pero es habla de tu madurez también, Emilio, para no encasearte los problemas de papá y de mamá. Es la manera elegante de decir que me vale madre. Pero es difícil tal vez, Emilio, venir a Salón Los Ángeles, brillar, sabiendo que a lo mejor tu mami no puede entrar al recinto. ¿Es difícil? No, no es difícil. Sería difícil que tuviera un problema de salud. Sí, eso sí sería difícil. Oye, ¿y cómo la ves que dice que ya tiene un nuevo novio? Está besoma. Ya se enteraron. ¿Cómo ves, Emilio? ¿Te gusta la idea? Pues mira, mamá, mientras esté soltera, que se coma lo que se mueva. No, no es único celoso. No, hombre, no, 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 no. Mira, mientras no se quieran aprovechar, no atacamos. Pero mientras estén ahí haciéndola feliz. ¿Y no te incomoda que de repente... O que no esté ahí sin aprovechar? ¿El de sola? ¿El de bien? No, pues aprendí de ella, güey. Oye, pero mamá New se ve de veintitantos y los colágenos están muy cerca de ella. Pues por eso se ve de veintitantos. No, mamá siempre es una persona... New acá es una persona que se va a cuidar hoy, mañana y siempre. Entonces, eso es inevitable. Bendito sea Dios se ve así y gracias a Dios también yo he agarrado esa disciplina de ella y también tanto de mi padre porque ahí como lo ven, pues evidentemente él es el que también me ha inculcado, perdón, inculcado a la disciplina y pues obviamente el cuidar mi cuerpo todo el tiempo. Oye, sobre la casa de los famosos, ¿qué te parece cómo han fluido las situaciones, Romita? Pues se ha pedido casi que el excursion de la casa, muchos señalan complot o mal manejo. Es muy difícil estar ahí adentro. Ahora que estamos en la jugada ya, sí tengo mis favoritos, te lo puedo decir. Y tengo los que... Karime, ¿sabes? Sí, Karime, sí, no, Karime, la verdad siento que lo está... Estoy hablando no desde la persona, ojo. Yo conozco a muchos de ahí y la verdad es que conmigo han sido espectaculares. Estoy hablando desde el juego. Y desde el juego para mí lo que nos están haciendo muy bien hasta ahorita es Karime y Arazo. Y con Gomita que muchos le están pidiendo, entonces que las saquen de la casa. Sí, yo creo que Gomita no han sido muy acertados muchas cosas. No la conozco personalmente. Supongo que si de esto saliendo no me va a querer conocer. Pero la verdad es que no me gusta para nada el trabajo que está haciendo. Yo dije algo siempre, lo importante en la Casa de los Famosos es entretener al público. Y si solamente les estás dando de qué hablar por tu personalidad, no estás dando lo mejor de ti, ¿no? Entonces, o no estás dando eso que el público puede recibir mejor de la Casa de los Famosos. Entonces, te estoy hablando desde lo que sé y desde lo que yo vivía. Pues se está haciendo auténtica, pero no le está gustando a la gente, quizás. María Lecheverría también está en el ojo de educar por ciertas actitudes. Sobre todo, ¿qué opinas de esto? Pues feo. Mira, normalmente se hacen virales... Se hace viral lo que a veces se sale del contexto. Pero después de que se repite en la ocasión, pues sí es muy obvio. Pero no creo que esté bien. A mí, yo me sentí aterrado en un momento. Y Poncho fue el que agarró y me dijo desde el principio, tú no te preocupes, tú vas al lado mío. Y después todo el equipo me cubrió. Y quieras o no, a mi edad no es tan fácil vivir en este medio. Entonces, respeto mucho a Brille. Y bueno, tendrán sus razones para no hablarle y veo que la quitan un poco. Pero cuando sales de esa casa aprendes muchas cosas. Oye, ¿emíle, crees que deberían de sacar algo? Ahí sí. Sí, a mí no sonase chido, la neta. O sea, sí, a mí no me gustó. O sea, sé perfectamente que la producción no puede hacer todo. Porque me explico, o sea, se enteró de los colores y ya hicieron algo al respecto. Pero sí creo que lo de los colores está muy fuerte, güey. O sea, yo sí lo veo como algo que sí es mucha información de afuera para adentro. Oye, y para Paula Durante, que fue la primera eliminada. Se comentó que fue como una sombra que pasó con la casa. Mira, a Leslie la sacaron la segunda semana, güey. No puedo decir mucho. O sea, creo que lo más importante es que tú vivas tu... Lo que la gente te deje vivir, a veces tienes mala suerte. Mira, a Marie Claire le fue mucho mejor cuando salió. Y que de pronto ya era infierno desde afuera. Entonces, mis mejores deseos para la señora. Y creo que ella fue muy sincera con el público. Aprendió mucho de la casa, ¿no? Oye, Emilio, siendo tan joven y enamorado de Leslie, ¿seguirías el ejemplo de Nodal con esa sorpresiva boda? No, para nada. ¿Aún así se hablará de un embarazo? No, 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 para nada. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Benditos a Dios, trabajo para tener lana. No llego hasta allá. Pero trabajo para tener lana, pero esa lana primero la quiero invertir en mí y en un futuro estable para mí. Yo no le puedo dar algo que no tengo a mi pareja. Y no tengo, ahorita no tengo un futuro estable. Tengo una carrera que tengo que cuidar. Oye, Emilio, ¿y qué le dices a Perca que hizo las declaraciones en la que según ustedes le hicieron mucho bullying, que sufrió mucho en la casa de los famosos? Ay. Yo, mira, o sea, te soy sincero, es muy delicado el tema del bullying, pero sí siento que nosotros, si nosotros lo hubiéramos hecho de una forma negativa y totalmente hacia lo malo, la gente nos hubiera funado a nosotros. Sí fuimos funados muchas veces, pero nosotros fuimos los que hablábamos con toda la familia, nosotros éramos los que hacíamos los retos para divertir a la familia en casa, nosotros éramos los que bailábamos vestidos de mujeres, literalmente, para entretener a la familia. Entonces, creo que hay que poner en la balanza las dos cosas, ¿no? O sea, la grilla o quizás la carrilla, que también le gusta a la gente, pero también todos estos valores que nosotros inculcábamos siempre. El respeto, la humildad, el agradecer donde estábamos, y creo que esa es la más importante. ¿Qué mensaje tendrías para Perca que parece que se sintió eludida dentro de la casa? Ay, pues ya pasó, es que nuestra casa ya pasó. Siento, de verdad, lo juro que lo dijo Wendy y lo siento yo también, siento que hasta dentro de la casa se está hablando mucho de nosotros y créanme que lo que nosotros queremos más bien es impulsar y apoyar, ¿no? Ya nosotros pasamos, ahora hay que ver qué pedo con la nueva casa, o sea, lo de Perca, lo de Jorge, ya, ya fue, o sea, ahorita lo importante es ver qué puede lograr esta nueva casa, ¿no? A ver, ¿algún mensaje para ella? Este, no, ninguno, la verdad, o sea, mi respeto a Perca sabes que evidentemente que no tengo nada contra ti, o sea, al contrario, lo más importante para nosotros será darle contenido, o al menos a mí, darle contenido al público. Perfecto. Felicidades. Emilio, regáleme una foto aquí, por favor.